Está continuando el show abierto What the fuck ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en otro vídeo Ya sabéis, soy Sarayvax Y hoy vamos a enseñaros unas cajitas que tengo por aquí Que voy a abrir unas cuantas cajas De kiwi ¿Por qué? No sé cómo he conseguido las llaves Pero yo no he comprado llaves ¿Vale? No entiendo si me darán por subir de nivel No lo sé Pero yo gasté todas las llaves Y ahora tengo 5, 6, 7 llaves 5 de estas, 1 de esta y 1 de esta Esta no tengo caja, así que A ver, vamos a abrir esta Vamos a ver un poquito más el volumen de la música Vamos a ver Abrimos esta con el tío del show abierto What the fuck Chaleco de nueva generación permanente Vamos ¿Esto qué es niño? Qué suerte Madre mía Madre mía Bueno Pues nada Ya tenemos El chalequito De El nuevo kiwi Permanente Vamos Vale Ahora caja no Porque no tengo llaves Así que Vamos a pasar A otra cosita Vamos a pasar esto Inventario Le damos a término Todo Permanente Oh my god Vale, vale También ya que estoy aquí voy a comentaros Me ha tocado dos veces la piel de la FNFAL Vale, dos veces De la de kiwi Y esta me la perdí ahora antes Tengo cajita de esta, 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 esta Esto aquí Y esta cajita Esto lo tengo delante ya Vale, vale No hice huir tío Cajones Abrimos la siguiente caja ¿Cuál vamos a abrir? Esta cinco Contenido del show Esto es de recursos ¿Vale? Uy coño Lo he mirado Cajones Esto es de recursos Recursos es para Hacer las armas Vamos Antes de dar el tres Y ahora Del cuatro Del cinco Quiero yo, hombre El uno El uno Ah, hombre Del dos Ah, ya está Vamos a actualizar Que si no, no se me encargo aquí Y vamos a ver Este tío también Si me trae algo interesante Lo he mandado a hacer emisión de tres No hay suerte No pasa nada Ya lo he hecho Y me ha traído cosita Y le mandamos de nuevo A ver Vamos a ver Elaboración de armas Ahora mismo se está abriendo a dos Mis recursos son estos 500 500 259 40 Y 52 Vale Perfecto Esto es muy fácil Este Se puede transferir a este Y de este Se puede transferir a este Y este a este Y este a este Pero claro Con un coste Si quiero transferir Uno de este Tengo que hacer un 50 de este ¿Vale? Y si quiero transferir del dos Son 50 del dos Para que me dé uno del tres Y así Consecutivamente O sea 3 de 50 del tres Para que me dé uno del cuatro Y este de 50 No, no, no Aquí un file Esto Lo voy a enseñar ahora mismo Aquí un problema Porque esto no va así No Vamos a ver Ahora sí 25 Ahora sí 50 50 35 Y 25 Ya hice yo que este ha muerto 35 de este Para que me dé uno del cuatro Y 25 del cuatro Para que me dé uno del cinco ¿Vale? Vale, muy bien De Esta que tengo yo Tengo esta zona más Y de la que alfa Tengo esta, 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 esta Y me falta esta ¿La puedo preparar o no la puedo? Craft item Del cuatro No, no tengo Bueno chavales Más suerte imposible A la primera caja que abro de esa Me toca Esto es flipante Espero que os haya gustado chavales Y ahora esta tarde Me pondré a darle caña al kiwi Para subir de nivel Y Y pasar a la siguiente fase Así que un saludito Y hasta luego chavales Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!